¡Muchas gracias por su entrevista! ¿Puedo empezar por las damas en la entrevista para ser correctamente genérico? ¿Le podría explicar al público, señor Tahodgins, cuál es su papel en esta película, esta gran fama que usted tiene, que ahora la podemos ver en esta película que se llama Viaje, la isla misteriosa? Sí, mi papel es Keilani, es la hija de Gabato, que interpreta Luis Guzmán, y ella es la que lleva los pantalones en la relación, es la jefa, y no aguanta nada de nadie. Y está muy metida en su educación, tiene muchas ganas de ir a la universidad, pero no tiene dinero, así que se mete en esta aventura loca, contra su voluntad, y sus ojos se van abriendo a la aventura y al misterio que puede tener la vida. Y creo que es un don maravilloso que cualquiera puede recibir, así que poco a poco también se enamora de Shawn. Es impresionante entrevistarla, porque está usted, bueno, es muy famosa, tiene millones de seguidores en todo el mundo. ¿Qué representa esta película en su carrera, tanto de cantante como de actriz? Oh, man, este es un película que es divertida para toda la familia. Yo quería hacer algo que fuera también divertido para todos y para los fans más pequeños. Y te absorbe totalmente en esta isla misteriosa, te mantiene con los nervios de punta, y es un personaje diferente y jamás había estado en 3D. Señor, ¿usted le pidió explicar a nuestro público, parece ser que todo el peso de la trama de que recae en usted, porque usted es el que motiva este viaje a la isla misteriosa, este sueño que usted tiene? ¿Puede compartirlo con el público de Oncinefilos.com? Fue maravilloso representar a un personaje que tenía tanto que le sucedió en su vida, a diferencia de la primera parte aquí, realmente contribuí con la historia del personaje. Fue muy interesante representarlo y por supuesto también la ubicación fue maravillosa y Shawn es muy aventuroso. El cine de Hollywood Star era hecho para jóvenes, que son los que pagan su boleto y son los que básicamente asisten al cine. Entonces esta película creo que va a encajar muy bien en ese público por los videos especiales y por la trama. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una película familiar que van a querer ver los niños, pero los papás también van a querer verla. Es un problema. Es como Indiana Jones o los Goonies. Es realmente regresar a este tipo de película de aventuras. ¿Podrías explicarnos cómo fue su interacción con los efectos especiales de esta película? Definitivamente se usa la imaginación. Hay que fingir mucho. La persecución del lagarto, bueno, estamos huyendo de nada, gritando. Y es de comprometerse de lleno. Y también reírse de uno mismo después. Brad Payton, el director, fue maravilloso en mantenernos informados y decirnos cómo iba a ser el lagarto. Pero realmente no se puede entender cómo va a ser. ¿Podrías que mande un mensaje a los millones de jóvenes en México que ansiosamente esperaban esta entrevista en torno a su personaje, de esta joven que busca su futuro en esta isla misteriosa? Sí. Para todos los fans, espero que disfruten la película. Estoy segura de que lo harán, los mantendrá emocionados y además nos va a inspirar a nuestro personaje. Y van a descubrir algo maravilloso, increíble. Si mantienen su pasión y se mantienen fieles a sí mismos, van a llegar a muy buenos lugares. ¿Y usted nos podría hablar un poco de este romance que surge en la película con su protagonista? Que seguramente a los jóvenes les va a gustar mucho este actuar con los feos especiales y aparte bueno, está como un romance, como un crush ahí que hay entre usted y nuestra otra entrevistada. Básicamente, Sean va a Palau para embarcarse en esta aventura y conoce a la señorita hermosa. Y realmente es como amor a primera vista. La encuentra muy atractiva y a lo largo de la historia también se enamora de su personalidad. ¿Hacia dónde va su carrera, Vanessa? ¿Qué quisiera hacer usted en el cine de Hollywood? Oh, man, I just want to do a bit of everything. Quiero hacer un poco de todo. Me he estado también empujando y viendo territorios nuevos también con distintos personajes, películas más dramáticas. Pero me encanta empujarme y lanzarme a lo desconocido. ¿Y usted, con qué papel quisiera interpretar en Hollywood o hacia dónde quisiera dirigir su carrera como actor? De todo. Soy igual que Vanessa. Quiero desempeñar papeles que sean un reto como actor, papeles que tengan algo con que conectarme y contar historias que yo considere valgan la pena. Hay muchas historias reales y también historias de mentes muy creativas. Y quiero ver qué proyectos me llegan. Pues muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. 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 Gracias.